Yo pensé en un personaje como el Chapulín Colorado que podría servir guardando las proporciones de la misma manera que se vio el Quijote contra las novelas de caballería que abundaban en su tiempo. Ahora abundan los Batman, Superman, etc. Yo quería ser un tipo humano. Y justamente este personaje, un poco tonto, torpe y miedoso, rápidamente atrapó diversos auditorios. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! ¡El Chapulín Colorado! ¡No contaban con mi astucia! ¡Síganme los buenos! El Chapulín Colorado abrió la puerta de la televisión mexicana al mundo. Primero el centro, Sudamérica, el Caribe, ahora afortunadamente ya en lares tan remotos como Europa, Sudáfrica, etc. Pero fue el Chapulín Colorado la punta de lanza. ¡No contaban con mi astucia! ¡Síganme los buenos! En México, en su primera etapa, el Chapulín Colorado se transmitió de manera ininterrumpida a lo largo de nueve años hasta que el personaje salió de la pantalla. ¡Listo, Miloté! ¡Corte, Miloté! Grabación, El Chapulín Colorado, última escena. Sí, esta es la última escena porque este es el último programa de El Chapulín Colorado. Imposible decir todos los nombres de los ausentes, pero también imposible dejar de mencionar a algunos como Eduardo Alatorre y Enrique Segoviano en el aspecto técnico y en el artístico, María Antonieta de las Mieres, Angelines Fernández, Ramón Valdés, Carlos Villagrán, Horacio Gómez, Ricardo de Pascual, Raúl Chato Padilla. No contaban con mi astucia. En 1971 nació el Chavo del Ocho, entonces formaba parte del programa de televisión llamado Chespirito. El Chavo del Ocho, un niño huérfano que vive dentro de un barril en una vecindad, se convirtió en el favorito del público. Este niño, con su inocencia, su torpeza y su chispa, conquistó primero a los mexicanos y en poco tiempo al mundo. Los televidentes se identificaron con este personaje que en cada emisión provocaba divertidos enredos y confusiones. Así, se ganó un lugar en la televisión mexicana. Dos años después, el Chavo del Ocho, el niño que vivía en un barril, se internacionalizó y se convirtió en un fenómeno televisivo. Era 1973. El humor del Chavo del Ocho atrapó al público del continente americano, donde tenía los primeros lugares de audiencia. El Chavo del Ocho se convirtió en un fenómeno en Argentina. En México, el Chavo tenía un rating que superaba los 60 puntos en cada emisión. Con su ingenio, el Chavo y los personajes de la vecindad rompieron las barreras del idioma y se convirtieron en un programa universal. El Chavo ha sido doblado en 50 idiomas. Lo mismo se veía en Brasil. Que en China, Japón, Corea, Tailandia, Marruecos, Grecia, Rusia, Angola e Italia, entre otros. ¡Una lombriz! ¡Ya me la aplastaste! Los personajes creados por Chespirito rompieron récords en diversos países de América Latina. En 1977, el show de Chespirito llenó en dos ocasiones el estadio de fútbol de Santiago de Chile. Ese mismo año, Chespirito y sus personajes dieron 14 funciones consecutivas en el auditorio en una parte de Argentina. ¡Somo mi cartera! A pesar del tiempo, el Chavo sigue siendo un niño que desde su vecindad ha visto crecer a varias generaciones. Por más de tres décadas, el programa del Chavo ha estado transmitiéndose en alguna parte del mundo con gran éxito, igual que los personajes imaginados por Chespirito. ¡Se va a enojarte de ver a ser maestro Longanillo! ¡Hora de recreo! Además, los muchachos duelen, como que no garantizan. Los muchachos, pero... ¿los hombres de cierta edad? Bueno, eso sí. El Chavo, el doctor Chapatín, el Chapulín Colorado o los caquitos, dejaron una herencia con un valor que no es monetario. Su valor estaba, como aseguraba Víctor Hugo, en que la risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano. De ahí que los momentos memorables fueron muchos. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! ¡Muy colorado! ¡No contaban con mi astucia! ¡Séganlo bueno! Venía que se ve el Chavo del Ocho. ¡Fue sin querer queriendo! Sí, fue sin querer queriendo. Y esto que me hiciste la semana pasada, también fue sin querer queriendo. ¡Eso, eso, eso! Es la aritmética. La aritmética sirve de base fundamental para las carreras que en un futuro puedan ustedes escoger. Como por ejemplo la de ingeniería. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Eso! Bueno, pues diga ese escuincle que no se ve que viento con esa cara de meso. ¿Le pasa algo, Chavo? Es que nunca había visto un niño tan viejo. Bueno, pero no te enojes. ¡Silencio! 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 De que ahora no dije nada. ¡Toma! ¿Eso es un zaparrón? ¿Qué lo trajo hasta aquí? Los pies. Es mi botija. ¡Silencio! 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 ¿Pero si eres tú? Sí, soy yo, botija. ¿Y qué estás haciendo aquí, man?